Angelo Caro volvió al país tras destacada participación en Tokio 2020. Más apoyo al deporte solicitó Angelo Caro en su arribo al país tras quedar quinto en el skate olímpico de Tokio 2020. Nuestro representante regresó a Lima este miércoles y prometió una medalla para su próxima participación en unos Juegos Olímpicos. Eso sí, dejó claro que se debe reforzar el respaldo a los atletas peruanos. Todo, un país vibró con el skater nacional a la distancia y a su llegada tuvo un gran recibimiento, no solo de los medios, sino de la gente en los alrededores. Estoy feliz de regresar a mi país después de representarlos en Tokio, estoy contento con la participación y quiero agradecer a todos por su apoyo y buenas vibras que me mandaron, declaró. Con 21 años, el skater nacional se ha convertido en uno, de los rostros de los nuevos deportes. Por ello, no perdió la oportunidad para recalcar el apoyo que se necesita. Caro inició su participación en Tokio 2020 con una caída en su primer recorrido. Sin embargo, el peruano supo levantarse y llegar a la final en el puesto 7 de la general. Ya en la lucha por medallas, lo dejó todo y sumó 32.87, quedando en quinto lugar. Su resultado lo pone junto al taekwondista Peter López en Beijing 2008, como el mejor puesto de un deportista peruano en cualquier disciplina olímpica en los últimos 29 años. Justamente, la última medalla nacional la consiguió Juanquilla en tiro, en Barcelona 1992. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perú nuevamente. Gracias. ¿Qué tal? Feliz de estar en mi país, después de representar en Tokio. Estoy contento con la participación y quiero agradecer a todo el Perú por su apoyo y su buena vibra que me mandaron en todo este campeonato. Te traslado las felicitaciones y el saludo de todo el pueblo peruano y más aún, en estos 200 años de aniversario. ¿Cuál es la sensación, Ángelo, con la que te quedas luego de tu gran participación? Mucho orgullo, en verdad. Estoy bien orgulloso de representar a mi país y justo llegar el día más importante, ¿no?, para todo el Perú. Yo sé que todos los peruanos tal vez esperaban más o un mejor resultado, pero vamos a luchar porque nosotros somos guerreros y la próxima vez traemos una medalla acá. ¿Qué sensación te deja todo lo que diga? Es una experiencia increíble, una experiencia única, que en verdad, yo creo que cada vez que hayan estas oportunidades hay que aprovecharlas al máximo y estar todos unidos porque somos un equipo, todo el Perú. ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente joven que te ve y que puede verte a ti como un espejo para triunfar? ¿Qué le dirías para que persigan sus sueños? Que sueñen y sean, que sueñen y que lo hagan realidad hasta cumplir su objetivo, ¿no? A veces caemos, a veces nos hacemos heridas, pero hay que levantarnos con más fuerza para lograr el objetivo.